Bueno, nos encontramos en la actividad Fiesta de la Chilenidad, organizada por el Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Caldera, en el cual dimos inicio el día de hoy, viernes 12, con una feria gastronómica, en la Plaza Estación, donde las agrupaciones culturales y organizaciones sociales pueden hacer ventas de productos típicos chilenos. A partir de las 16 horas celebramos un campeonato de cueca mini infantil del Círculo de Campeones y Cuequeros de Chile, en el cual se presentaron siete parejas, y del cual salieron ganadores Francesca Abdala y Amaru Díaz, en segundo lugar Daniela Ahumada y Miguel Pinto, y tercer lugar Antonella Pérez y Joan Olivos. Esta actividad sigue durante la tarde, a partir de las 19 horas tendremos una actividad donde participarán todas las agrupaciones culturales de la comuna.